Un tema del maestro José Barros. ¿Sabe quién es José Barros? ¿Ustedes conocen? Al hijo, Alberto Barros, ¿verdad? El de la salsa y el papá de Alberto Barros, un gran compositor juglar colombiano. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. ¡Buen paje! Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible de papiapa la tormenta un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda. ¡Ah, ya! Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua, era la piragua de Guillermo Azubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Ahora poséndose viejos ya no reman Ahora cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Azubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Que rico es ver este público emocionado Tremendo, nos emociona Nos inyecta alegría Y aquí seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!